Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que le ganamos. Con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Fiorella Pozzi, estamos con Rodrigo. Bueno, tuviste un partido muy bueno y te estaba costando convertir esa pelota en el palo, contame. Bueno, sí, primero que nada, contento por la victoria y sí, en el primer tiempo tuve esa chance que pongo en el palo que para todo delantero lo que quiera ser gol, después en el segundo tuve otra clara y hasta que no entró no me quedé tranquilo y lo más importante de todo igual es que logramos una victoria muy importante de visitante. Esa pelota que pega en el palo yo creo que, no sé, porque salió por el segundo palo y no entró, la verdad que increíble. Sí, fue una jugada linda, era un lindo gol que lamentablemente pegó en el palo y no entró. El gol lo estaba buscando y creo que además lo necesitaba porque hacía unos partidos que no convertías y las chances estaban dando, pero clarificaste muy bien en el cuarto gol. Sí, creo que todo delantero lo que quiere es hacer gol y por más que juegue bien, si no convertís, te vas con esa espina donde, pero como bien dijiste, pude convertir y eso es importante. Se te complicó un poco porque se te cerró la jugada y tuviste que traerla para atrás para poderle pegar porque si no, no sacaba remate. Sí, porque me quedó para la derecha y hice que quería para la derecha y enganché y por suerte me quedó para pegarle y entró, que sin duda que fue un desagudo tremendo. La verdad que sí, bueno, esto creo que además te motiva mucho para el partido con Raz. Sin duda, como te dije, el delantero vive el gol y no hay otra cosa que te motive más que hacer un gol. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Te liberamos así a descansar y a disfrutar de este triunfo. Bueno, muchas gracias y a la sobra.